El dinero de los fondos comunes de inversión hoy estaban individualizando a las personas físicas, corregime, las personas físicas por un lado y a las empresas que le ponen la plata por el otro. A las personas físicas le van a devolver todo en el plazo que corresponde, cuando quieran. A las personas, por ejemplo, a las empresas que venden electrodomésticos, que son grandes, que hacen publicidad por todos lados, esas tienen la plata en los fondos y a esas no se lo devuelven. En las que te estaba insultando a vos, ahí se no la recibe ahora, tiene que esperar seis meses. Ale, viste que ayer, perdón, discutíamos justamente si iba a haber alguna corrección por parte del Ministerio de Hacienda o no respecto de los fondos, y los fondos también, hay parte de los fondos que está constituido por persona humana, como dice el nuevo código. Es horrible eso. Bueno, está bien, pero el código lo llama así. Si hay un fondo que tiene la plata de Rosendo y la pueden individualizar, como dice Bebo, la de cada uno de nosotros, la individualizan y ese fondo tiene la posibilidad de devolvernos la plata. Nosotros podemos ir a reclamar por la plata que pusimos. Hoy no lo pudieron hacer, ¿eh? No, porque estaban estudiando cómo... Pero empezaron después, pero después al mediodía empezaron a recuperar. Ayer se nos armó un matete porque adelantamos que hoy no se iba a poder hacer, y voceros del Ministerio de Economía un poco se enojaron diciendo, no, sí, mañana va a estar todo arreglado. No era tan sencillo, de hecho hoy todavía lo pudieron, mañana va a estar bien. Pero además de no ser sencillo, y Ale, a lo mejor empresarios de los que hablaron con vos o del rubro que mencionó Bebo, si vos no podés recuperar esos fondos y, por ejemplo, te vence la cuota de un fideicomiso, corres el riesgo de entrar en default como empresa. Claro, claro. Entonces esto genera un impacto en la economía real, en la cadena de pagos, etcétera, que me parece que va a llevar a otras excepciones, además de las personas físicas o humanas, como este... Pero igual no hay problema, Gustavo, porque no hay ningún problema en la economía real. Bueno, pero... La economía real va por una ola, una ola de tsunami, digamos. Aquel viejo agio... Lo que falta es esto. Viste cuando en el fútbol se decía de un arquero malo, decía, mira, las que van al arco que sean gol, pero las que van afuera no la meta, digamos, ¿no? Entonces... Voy a compartir con Bebo por qué el gobierno decidió tomar las medidas económicas que tomó ayer. Arranco con una pregunta inquietante para ver tu primera placa. La persona que hoy estaba recaliente por teléfono hablándome, diciéndome, mirá, sí, te escucho, me dice mi respeto, me dice, ¿era esto o Cepo? Sí. No la quería ni pensar un poquito. Le habían sugerido, algunos economistas de Alberto, decían, dijo, ¿poner Cepo, poner un control de capitales? Claro. Primero, el control de capitales... Ayer dijimos que se lo habían llevado a Macri y Macri lo rechazó. Y le dijeron, hace dos días, feriado bancario y cambiario, para armar todo esto. Se lo sugirieron también. Viste, para mí es la cara de Romy. Lo rechazaron. Lo rechazaron de plano. Lo rechazaron de plano. Lo rechazaron de plano. Pero eso es entregar los... A ver, eso es entregar todo. Es entregar todo. Le estaban pidiendo... A ver, lo que le estaban sugiriendo era pedir salir con la bandera blanca y entregaste. A ver, perdón, Javi. No, 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 porque voy a decir algo inconveniente. Entonces no. No, entonces no. No, no, porque después... No, 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 te lo voy a... Macri viene entregando todo. Quiero decir, medidas que tomó después de las PASO, él había jurado que no las iba a tomar. Pero el último bastión... No las iba a tomar. Poner un feriado bancario dos días y se va a entregar directamente la bandera. No, ya lo sé, Bebo. Es el último bastión. Pero cuántos dólares se fueron hoy de las reservas. No, pero los dólares ahora están porque no pagan los títulos. ¿Sabés por qué no pagan los títulos? Para tener los dólares para hacerle frente al dólar. Bebo, faltan dos meses para las elecciones. Chicos, déjeme ordenar. Perdón, Bebo, no entiendo. Si no, la discusión va tan rápido y no la entiendo. No, yo... Perdón, Romy, dame un segundito. Decime vos qué estabas diciendo, Bebo y vos, Ro. Yo entiendo que se le planteó al presidente medidas un poquito más duras sobre el tema para tratar de amansar el dólar y el presidente dijo no. No. Ahora, el último, insisto, el último bastión de la ideología macrista es un control de capitales. Claro. El último, ya está. Entre eso irse, perdón que te lo diga de esta manera, pero la verdad que entre eso irse es lo mismo. Te da la razón, Bebo. Y bueno. Es exacto eso. Eso es lo único que no quieren entregar. Yo creo que ya habían quemado varios tomos del liberalismo. Sí, pero está hablando del último fuerte. Yo estoy hablando del último, de lo que te queda, de donde tenés para refugiarse. Con el tema tarifa, por ejemplo, habían... Pero Fer, esto es... A ver, Alberto Fernández está diciendo que el CEPO no vuelve nunca más porque entiende lo que genera esto en la población. Da la explicación de la puerta giratoria, de poner la piedra con la puerta giratoria y el gobierno va a poner un... Está bien, pero... Pero depende de quien te la cuente la historia. No, mirá. Igual yo creo que ya habían quemado varios tomos del liberalismo. Perdón, me pide Rosendo, me pide Rosendo, vuelvo y vamos con la placa, Bebo. Dale. Esto, ¿por qué es un default? Porque es obligatorio. Cuando el canje es voluntario, no es default. Ahora, cuando a vos te obligan, es decir, un acreedor que le dice no te doy, te puede pedir el default. Es decir, ¿qué? ¿Cuál es el punto? Es decir, si yo te digo, mirá, no te pago ahora, pero te pago dentro de tres meses con más interés, es un voluntario. Pero acá es obligatorio. No sé si... Este es el punto. Entonces estás de acuerdo con Standard & Poor's. Pero, escuchame, si vos, cuando es obligatorio, digo, no te pago, otra cosa es un canje. Pero no te dan a elegir si sacarla dentro de seis meses. Ese es el punto. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Para el gobierno, lo peor es el default. Peor que el control de capitales. No sé si me decís... Para vos esto que le acaba de poner como sello Standard & Poor's es peor que un control de capitales? Jugar con el default es lo más peligroso para un país como la República Argentina. Es la palabra maldita. Exactamente, exactamente. Ahora, la pregunta es si esto está incentivado por el fondo como una precondición para desembolsar los 5.400 millones de dólares, aunque parezca paradoja. A ver eso, Gustavo, desarrollarlo. Claro, porque el fondo venía sosteniendo, decir, che, yo no quiero poner los 5.400 millones para que se lo lleven, vamos a decirlo así, los nativos que seríamos nosotros, y termine con una finalidad distinta a la que habíamos pensado nosotros. Así que, en realidad, no son los buenos, son las letras de corto plazo, reestructuralas y conservar esto para otra cosa. Entonces, me parece que esta medida fue consensuada y yo te diría hasta insinuada por el Fondo Monetario Internacional. Porque no hubo un rechazo. A tal punto, probablemente sea así, a tal punto que el gobierno tenía información que los 5.400 del desembolso que sigue no iban a llegar en septiembre como estaba previsto, sino en octubre después de las elecciones probablemente. Con lo cual, dijeron, no vamos a tener los 5.400, ¿cómo llegamos? Y que acordaron con el fondo algún tipo de medidas y que el fondo no las rechace abruptamente. Tenemos un millón de pesos que nos sobró de los PNT de este mes. Es que, en realidad, vos podés decir, y es a lo mejor lo que motivó la ira del empresario con el que hablaste vos, tipo dice, yo tengo, entre comillas, ocioso, una cantidad de dinero por 20 días o por una cantidad X de días. Lo pongo ahí porque el interés es muy bueno, después lo recupero y pago los compromisos. Cuando lo está por recuperar, le dicen no, te lo postergo por 3 meses, 6 meses, etc. Entonces, seguramente, ¿qué te habrá dicho el empresario a vos? Dice, si yo ahora tengo que ir al banco, darme vuelta y decirle, no me prestás, parece como hizo, me va a matar con los intereses. Y yo la plata la tenía. Entonces, me la sacás y yo tengo que cumplir con un compromiso. Pero si él en vez de esos bonos hacía plazo fijo, ¿no era lo mismo? No. No, porque el plazo fijo no se tocó. Ahora... No, ahí va. ¿Por qué no hizo plazo? ¿Por qué este empresario no hizo plazo? Daba más. Claro. Porque pagaba más. Porque paga más interés. Porque paga mucho más interés. Estamos hablando... Del otro lado, hablo con... Y esto, si el empresario está viendo el programa, se va a enojar más. Porque hoy hablo con alguien cercano al gobierno. Alguien del gobierno me dijo, bueno, ¿y qué querés? Venían hace tiempo cobrando fortuna y ganando fortuna con estos bonos. Damos un segundito. Si esa empresa necesitaba en una semana 50 millones de pesos para pagar impuestos o para pagar sueldos y no los tiene, ¿qué hace? ¿Los tiene que pedir prestado a un banco? Claro. Exactamente. Entonces te dice, ¿por qué? Si yo la plata la tenía. ¿Y le van a cobrar más intereses prestandole la guita que lo que le pagan esos bonos? Te soy concreto. El nivel de tasas que están ahora no lo puede soportar ninguna empresa. Dicen que no. Dicen que no, digamos, que lo van a negociar porque vos lo que tenés es esas letras que tenés de alguna manera te sirven a vos como reaseguro, al banco como reaseguro. Y entonces lo que se van a empezar a negociar son créditos con otras tasas. Eso es lo que dicen del sector bancario, ¿entendés? No es que no tenés la plata. Vos tenés la garantía, tu plata, digamos, de tu SRL... Sí, pero no la tienen para pagar los sueldos. Claro. Entonces vos les vas a pedir un crédito. Vas a decir, a esa tasa no lo quiero. Y lo que están buscando ahora, este nuevo acuerdo que están tratando de hacer con los bancos, justamente, es que te pueden dar un crédito... Romy, me voy a hacer muy brutal para preguntarlo. ¿Quién pone el cachete de su traste para la jeringa? ¿Los bancos? ¿En esta? ¿Quién va a prestar la plata para pagar? ¿Los bancos, compañías de seguros? A ver, a mí me parece, esto es en parte intuición, en parte ver experiencias anteriores, que así como se están haciendo las excepciones de las personas físicas, grandes empresas o aquellos que puedan acreditar que se ponen en una situación súper difícil, van a empezar a lograr excepciones. Exacto. Bueno, es que yo lo explicaba ayer. Entonces, perdón, y Fernando, termino con esto. Ahora, el problema de una norma en la que vos empezás a generar excepciones es que los pocos que quedan adentro te van a decir... Claro. Y yo no. Y yo no.